... Pues gente, es la 1 y 20 de la noche, de la madrugada del Día de la Hispaniedad ya, del 12 de octubre y aquí estamos hoy con Javier Sierra, pero hoy Javier Sierra no viene solo es conocido por muchos nuestro tercer pasajero, pero te dejo que presentes tú a nuestro invitado de hoy, Javier Bueno, pues hoy tengo el honor de estar acompañado por Miguel Botella él es catedrático de Antropología Forense en la Universidad de Granada y la razón por la que está con nosotros esta noche es precisamente para recordar la fecha del 12 de octubre de hace 520 años, que fue el momento en el que Cristóbal Colón se hizo famoso mundialmente en fin, porque descubrió América Cristóbal Colón murió en Valladolid en 1506 y a partir de ahí empieza una peripecia que termina, y esto no lo explicará muy bien nuestro antropólogo termina desgajándolo en mil fragmentos por distintas partes de la geografía europea y americana hasta llegar a la Catedral de Sevilla donde se encuentran esos restos profesor y Javier, una cosa curiosa, bienvenido por supuesto a nuestro programa es un placer y un honor tener aquí al catedrático pero una duda que es la primera que me surge, después de tener una conversación otro día con Javier son muchos los que pelean por ver dónde nació Colón pero hay una cosa documentada que es que Colón murió en Valladolid y justo en el sitio donde murió Colón, ¿qué hay hoy en día, Javier? pues hay un café, hay una cafetería, sí, antiguamente era el convento de los franciscanos él muere además en unas circunstancias muy particulares porque después de haber protagonizado la gesta más grande quizá hasta la llegada de Neil Armstrong a la luna muere olvidado, prácticamente apartado de todo honor es enterrado con los hábitos de San Francisco en ese convento y después se le exhumará rápidamente y ahí comienza una peripecia que me gustaría que reconstruyéramos mira, este es el momento en junio del año 2003 en el que se abre la urna que se encuentra en la catedral de Sevilla con los restos mortales de Colón en su interior lo que aparece dentro de esa urna me gustaría que lo viéramos en una foto porque es desconcertante en esta primera imagen que vamos a ver del contenido de la urna lo que aparece son un puñado de huesos muy pequeños 150 gramos que es todo lo que nos queda de Cristóbal Colón y que terminó yendo al laboratorio de la facultad de Granada que es donde trabaja Miguel Botella bueno, y ya que tenemos a Miguel Botella ese puñado de huesos porque claro, vemos que ya se sospechaba viendo la caja que Colón entero no estaba esta es la caja y esos son los huesecitos ordenados solo coge ratoncito pero se vuelve loco, profesor a que conclusiones se llega desde la Universidad de Granada era parte de Colón al menos era, podemos decir que no entero pero si tenemos restos de Colón en la catedral de Sevilla aquí en Andalucía o no es más que leyenda es una farsa y resulta que estos huesos son de cualquier puchero de la época yo creo que sí, que podemos decir que sí que los pocos restos que hay son de Colón esos huesos, esos pequeños fragmentos de huesos que vemos ahí son de un hombre son de un hombre entre 50 y 70 años de edad más bien hacia los 60 que hacia los 50 todos de la misma persona que tiene pues unas características de robustez que son compatibles con Colón pero al mismo tiempo una pregunta, profesor viendo los trocitos tan pequeños ¿de dónde se deduce la robustez? sí, claro, por el espesor de los huesos incluso los trocitos tan pequeños se nota que son huesos buenos o sea, que el que los machacara era mala leche, ¿no? yo creo que se machacaron solo la pregunta correcta sería ¿en qué momento se decide y por qué trocear a Colón y repartírselo? pues mira, parece que la decisión es temprana es curioso, sí porque al poco de morir él muere en 1506, como decíamos y ya existe hacia 1530 disposiciones para enviar fragmentos del cuerpo a Santo Domingo claro, no, en 1506 se muere y en 1509 lo sacan de Valladolid y se lo llevan a Sevilla su nuera lo lleva a Sevilla porque había habido un conflicto con Fernando el Católico y ahí descarnaron los restos y quitaron los... bueno, dejaron los huesos limpios y se lo llevaron a Sevilla de Sevilla, 30 años después se lo llevaron a Santo Domingo para que allí formara parte del panteón familiar de los Colón que sería este en la Catedral de Santo Domingo entonces... Tafatán, Tafatán, Tafatán ahí enterraron a Colón en el sitio del Evangelio y al hijo en el sitio de la epístola y bueno, y ahí estuvieron hasta 1798 que lo sacaron y se lo llevaron de ahí a Cuba porque pensaban que los ingleses iban a invadir Santo Domingo y de Cuba, 1898 se lo llevaron a Sevilla y en Sevilla estuvieron unos cuantos años hasta que pusieron el monumento estuvieron en la Catedral depositados los enterraron allí y en 2003 los trajeron a Granada que menos mal que a él le gustaba viajar porque si no, imagínate yo creo... efectivamente menos mal por ahí que dura sin embargo hay una cosa muy curiosa y es que en la... en fin, las autoridades dominicanas no han permitido todavía a fecha de hoy a sacar los huesos que tienen allá y compararlos con los de Sevilla Las que tenemos en Andalucía están comprobadas por supuesto nos fiamos de la investigación pero ¿hay alguien que la ponga en duda por interés? ¿Hay algún interés en que no sean ciertos los huesos? ¿Hay alguien los de Santo Domingo ponen en tela de juicio la investigación? ¿O hay más que pruebas para darle con ese estudio en la cara? A pesar del escaso número de huesos creo que es concluyente y creo que esos son huesos de Colón ahora bien puede haber en otro lugar de hecho en Italia parece que hay algún fragmento y en Santo Domingo apareció una sepultura y entonces los dominicanos hicieron ese monumento a Colón ese faro y dijeron que los españoles se habían equivocado y que eran lo verdadero allí en realidad eso no habrá manera de saberlo hasta que nos dejen estudiar los de allí pero claro si tienen tal parafernalia allí montada y monumentos y demás igual se les antoja complicado que ya sabiendo que los que tenemos aquí en Andalucía en la catedral de Sevilla sí que están más que confirmados que son los huesos de Colón supongo que a primera en un primer estudio ya se sabrá decir si sí o si no ¿no? pertenecen a la misma persona efectivamente si permiten compararlo evidentemente si hay duplicidades de huesos pues no va a ser pero claro hay que tener en cuenta que si son pues de acuerdo ellos estarán de acuerdo y ya lo habíamos dicho pero si no son ¿qué pasa? entonces lo mejor o lo que han optado es por no dejar que se estudien lo curioso lo curioso de Colón es que es un personaje al que en fin el misterio lo rodea por todas partes absolutamente desconocemos cosas de su cuna todavía hoy se sigue debatiendo mucho si Colón era por ejemplo gallego o si era mallorquín o americano incluso americano incluso claro efectivamente por eso conocía el camino bueno cuando no hay ningún rubio con los ojos claros nunca existió en América antes de la llegada de los españoles ningún rubio con los ojos claros es curioso de verdad hay alguna teoría que se defiende que Colón fue nación en América se vino el diputado también sin que lo vieran y después dijo venirse que ya donde está esto y hace dos semanas en Ibiza hubo un pleno en el ayuntamiento donde por decreto se dijo que era Colón de Ibiza que era ibicenco que era ibicenco hombre hay muchas teorías algunas son un poco hilarantes porque en fin están incluso los que piensan que el apellido auténtico de Colón era Coulomb de los Coulomb de toda la vida de los Coulomb de todo el catalán de catalán claro y que zarpó del puerto de Pals en Gerona en vez de Palos de Moguer los hay que dicen que era gallego porque la Santa María la Nao Santa María antes de llamarse Santa María se llamaba la Gallega decían que se llamaba la Gallega cada uno va a re digamos que esto lo que nos indica es que Colón sigue teniendo muy buena prensa 520 años después porque todo el mundo se quiere apuntar tanto mira como nos salen ahí diciendo pues mis antepasados son los que pelaron a Colón los que le hicieron el peladito hay incluso Manu hay incluso Manu otros misterios respecto a Colón que son para poner en jaque uno de ellos está a la vista de todo el mundo es esta lápida que vemos aquí se encuentra en San Pedro del Vaticano en la planta principal de la Basílica es la tumba de Inocencio VIII Inocencio VIII que era un papa genovés muere en julio de 1492 una semana antes de que Colón zarpe del puerto de Palos el 3 de agosto de aquel año y cuando se le entierra se le coloca esta lápida sepulcral encima donde se ven los méritos del papa se dice por ejemplo que dio el nombre de católicos a Fernando Isabel que le concedió ese apelativo y en la frase que está ahí destacada se le no vi or vi suo a ego inventi gloria que significa en latín suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo si este hombre muere una semana antes de que Colón zarpe del puerto de Palos como es que se atribuye el mérito del descubrimiento no es el único punto en esta historia curioso por ejemplo en Granada de donde es Miguel en las capitulaciones de Santa Fe que son de abril de 1492 que es el contrato digamos entre Colón y los reyes católicos para la empresa del descubrimiento se dice en el primer párrafo que ese contrato se hace en virtud de las tierras que Colón ha descubierto no de las que puede descubrir o sea que igual estamos hablando de que no nos cuadra vamos no igual no estamos hablando de que de que no nos cuadran las fechas no cuadran las fechas por esta lápida de inocencia octavo y por las capitulaciones de Santa Fe hay más detalles Colón en sus viajes y eso fue muy comentado una pregunta que me surge escuchando la teoría del profesor que nos dice que igual era americano y que nos dice también no 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 que nos dice que hay teorías que defienden algo que parece extraño como que que es americano y que no cuadran la fecha puede que igual lo único que pasa es que el primer viaje no fuera el primer viaje podría ser de hecho hay una pista más a añadir hay una cosa curiosísima que es un mapa un mapa que se conserva en Estambul en Turquía es el mapa de Piri Reis se trata de esta carta de navegación que para entenderla esta es la península ibérica esta es Portugal está tumbado digamos el estrecho de Gibraltar y esta sería la costa americana es un mapa que dibuja un almirante turco en 1513 pero donde aparecen cosas que no deberían estar que no se habían descubierto por ejemplo aparecen los Andes que no se descubrirían hasta la llegada de Pizarro a Perú mucho más tarde mucho más tarde a partir de 1500 50 años más tarde exacto 50 años más tarde aparece el río Amazonas por ejemplo el río Orinoco en fin hay cosas muy llamativas pero en este texto de aquí que está escrito en turco antiguo dice Piri Reis que él ha podido cartografiar esa tierra en la que nunca ha estado gracias a que ha capturado a un piloto a un navegante de Colón del segundo viaje que hizo Colón a América y que ese piloto le ha dicho que Cristóbal Colón ya estuvo en América en el año 890 de la Égira 890 de la Égira es 1485 es decir años antes del viaje de Colón siete años antes el año 1485 todos los historiadores colombinos lo saben es un año bastante misterioso en la vida de Colón él siente una gran decepción con Juan II de Portugal porque él intenta vender el proyecto de navegar a América no hay manera y no solamente no hay manera el rey le traiciona manda un barco para explorar América sin Colón un barco que se desarbola en medio de una tempestad y tiene que regresar fracasando esa misión pero Colón desaparece durante un año no se sabe dónde está y algunos especulan que quizá ya había ido o había hecho algún tipo de misión porque él estaba muy convencido de lo que hacía de hecho en los viajes les decía vamos a encontrar tal perfil costero una montaña una montaña en forma de cono como si ya hubiera estado adelantándose a lo que iban a encontrar hago una pregunta para ir terminando a los dos y aprovechando que está aquí el profesor parece ya tenemos a ciencia cierta donde hay al menos parte de los restos de Colón pero habrá algún momento en el que lleguemos también a saber a ciencia cierta cuándo y cómo se descubrió el nuevo mundo América el continente americano o siempre habrá algún documento definitivo o siempre habrá este halo de misterio alrededor de una historia tan apasionante como esta siempre va a haber algo de misterio porque el propio Colón se procuró que eso existiera procuró rodear su vida de misterio absolutamente siempre entonces va a quedar esa duda permanentemente pero realmente cada vez se acota más los documentos están marcando muy claramente lo que en realidad pasó y lo que en realidad pasó es que Colón conocía muy bien el Mediterráneo pero conocía muy bien el occidente el oriente atlántico conocía muy bien porque había viajado desde Groenlandia hasta Guinea y conocía muy bien los vientos alisios entonces la genialidad de Colón posiblemente o seguramente fue conocer que esos vientos alisios lo llevarían a un sitio y más todavía la genialidad fue comprender que ahí tenía que haber un hueco que subiendo más hacia el norte podía volver fue la persona que descubrió el viaje y el tornaviaje al mismo tiempo el único después el viaje a Filipinas duró más de 45 años en contra del tornaviaje o sea ciertamente no podemos negar una cosa rodeada de misterios pero Colón fue un verdadero genio de la navegación no cabe duda pues señores iremos descubriendo más misterios hoy le damos las gracias a Javier Sierra además de por estar con nosotros por haber conseguido estuviera con nosotros el catedrático el profesor Botella bueno podemos sacar conclusiones como que la historia siempre es misteriosa como que vamos a tener temas para rato aquí en la semana más larga de la mano de Javier Sierra y que con dinero sin dinero pudiendo y sin poder si se quiere viajar viajar se puede ya Colón nos lo ha demostrado vivo con Reyes detrás y parece también que a sola se fue adelantando incluso después de muerto parece que sigue dando sigue dando vuelta lo que sabemos es que aquí se descansa bien Colón así lo ha decidido tenemos parte en Andalucía así que recuerden la semana que viene volvemos a tener una cita con don Javier Sierra y hoy le damos las gracias por supuesto al profesor Botella y a nosotros ahora nos quedamos con Valerita Aso por favor ¡Gracias!